Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, se reporta a nivel mundial cerca de 5 millones de accidentes por mordeura de serpientes, de los cuales se estima que del 33,3 al 50% de los casos se presentan como envenenamiento. Los accidentes ofídicos que incluyen ofidotoxicosis tienen como protocolos de atención la terapia con sueros antiofídicos, los cuales varían de acuerdo con el género y especie de la serpiente. Aunque en Colombia hay protocolos de atención de ofidotoxicosis en humanos descritos por los entes sanitarios, en la clínica canina se adolece esta información. Por tal razón, el objetivo de esta revisión de literatura, titulada como Protocolo Clínico para la Atención de la Ofidotoxicosis en Caninos en Colombia, fue construir un protocolo de atención clínica de ofidotoxicosis en caninos a partir de información reportada en Colombia o países del trópico con los que se comparten serpientes venenosas similares. Para esto, utilizamos el protocolo PRISMA, revisando en total 57 artículos y 10 documentos oficiales de protocolos de atención de accidente ofídico en humanos, los cuales nos permitieron clasificar los accidentes ofídicos en grupo 1, al cual pertenecen accidentes botrópicos, lachésicos y crotálicos, y grupo 2, a los cuales pertenecen los accidentes micrúricos. Además de esto, establecimos un protocolo de atención clínica de ofidotoxicosis en cada uno de los grupos señalados en caninos, dependiendo de la severidad del cuadro clínico y paraclínico. En definitiva, los signos clínicos y paraclínicos del canino, ya sean vasculotóxicos o neurotóxicos, nos permiten identificar el grupo al que pertenece la serpiente agresora, grupo 1 o grupo 2, como los mencionamos anteriormente, clasificándolos según su severidad para establecer la dosificación de la terapia antiveneno específica para el manejo clínico de la ofidotoxicosis en caninos. Gracias.